Mi nombre es Lucas Nogués, soy deportista de la rama natación, de la disciplina natación. Hace 20 años que vivo en Río Negro, soy de Capital Federal, nacido en Capital Federal. Y me siento rionegrino por esas ganas de hacer que tienen todos los rionegrinos. Y que se venga a disfrutar de nuestro turismo, que se venga a disfrutar de un buen cordero, que se venga a disfrutar de nuestras manzanas, de nuestra gente. Nuestra provincia es una provincia que tiene gente muy cálida, muy buena, muy trabajadora y creo que estaría muy bueno hacer una gran fiesta que conmemore nuestro día.